A veces es muy frustrante porque te gustaría ver más entusiasmo. Creo que todo comienza con nosotros mismos. Creo que tenemos que enamorarnos de la palabra, tenemos que vivir personalmente como la palabra nos llena. Tener esa experiencia, hacer de ella nuestra fuente máxima, enamorarnos y entusiasmarnos con ella, ver cómo en nuestra vida diaria nos ayuda, nos da respuestas, nos da dirección y no parar de predicarla, no parar de tenerla presente, de incluirla constantemente. Y luego, a veces es muy frustrante porque ves que yo muchas veces siento que cada vez encajo menos porque soy como una especie de friki de la palabra. Pero no puedo hacer otra cosa. A mí me da la vida. Entonces, a veces estamos queriendo... A ver, ¿cómo hago yo para que los demás se motiven? Que es un poco tu pregunta. Es algo porque yo también necesito saber cómo hacer porque a veces digo... Es chungo y es frustrante porque... Pienso en el Salmo 1, por ejemplo, que dice bienaventurado el varón que no anduvo consejo de malos, que no anduvo en camino de pesca... Fíjate, que no hizo esto, que no hizo lo otro, que no sé qué. Me encanta ese Salmo porque dice bienaventurado el que anduvo, que no estuvo, que no tal... Y luego, sino, y podría decir, sino que estuvo con estos otros, anduvo por aquí y hizo esto, pero no, no dice nada de eso. Dice, sino que en la ley de que estaba está su delicia. O sea, el contrario de no andar en camino de no sé qué es la palabra. O sea, el contrapeso es que tú... Pero el deleite, o sea, deleitarse. No aprenderse, sino deleitarse en ella. Ese punto hay que conseguirlo, ¿no? Y cuando lo consigues y te deleitas en ella y te da la vida y te da la alegría, creo que es algo tan personal que no se le puede dar a otro. O sea, tiene que suceder. Ahora, no sé si... A mí me hay un libro que lo he oído varias veces, que se llama Blue Light Jazz. Azul como el jazz. De Donald Miller. Sí. Me gusta la intro, ¿no? Cuando dice eso de que a él no le gustaba el jazz. Comienza diciendo eso, a mí no me gustaba el jazz porque no resuelve los temas musicales. Y entonces dice, a mí tampoco Dios, tampoco me gustaba porque no te resuelve la vida. Entonces, en la intro dice eso. Dice, hasta que no me gustaba el jazz. Dice, hasta que entré en un no sé dónde, en Nueva York, y estaba un tío tocando el saxo. Durante 15 minutos estuvo tocando el saxo con los ojos cerrados. Y de ahí salí gustándome el jazz. Porque te puedes enamorar de algo que no te gusta solo por ver la pasión que otro tiene haciéndolo. Creo que es contagiosa la pasión por la palabra, la pasión por las cosas. Cuando tú hablas con alguien que está entusiasmado con la música o con la pintura o con lo que sea, al final dices, no sé, pues venga, voy a comprar este cuadro, voy a tratar de escuchar lo que él escucha. O sea, creo que es lo único que podemos hacer porque al final es una obra de Dios también, es una obra del Espíritu Santo en los corazones de cada uno. Pero creo que nosotros tenemos que ser auténticos exponentes y agentes de cambio en los demás en la medida que a nosotros nos apasiona. En la medida que a nosotros nos apasiona, creo que eso se hace contagioso.